Hola niñas y niños, ¿cómo están? Habla Francisco, el tío Hulk. El día de hoy les traigo unos desafíos relacionados con buscar objetos con su mirada, al igual que el ojo de un lince. Estoy seguro que este reto les volará la cabeza, literalmente. Vamos a ver si lo puede lograr. Pero antes, las reglas. Atención, tienes 15 segundos para encontrar los objetos que se te piden. Si no lo logras, puedes parar el video y buscarlo más detenidamente. Atención, ahora tendrás que buscar este pez dorado, sí, este pez dorado entre todos los nemos que encontramos aquí. Vamos a ver si puedes. ¿Y lo encontraste? Si aún no lo encuentras, detén el video y búscalo. Ahora, tendremos que encontrar un panda entre medio de muchos muñecos de nieve. Vamos a ver si lo puedes lograr. ¿Y qué pasó? ¿Lo encontraste? ¿Fue mucho más fácil que el anterior? Si aún no lo encuentras, detén el video y búscalo. No pierdes nada en intentarlo. Ahora, tendrás que buscar un gato entre medio de todos estos búhos. Vamos a ver si lo puedes lograr. ¿Y cómo te fue? ¿Lo lograste? Estoy seguro que sí. Ahora, tendrás que encontrar un pingüino en medio de todos estos tucanes. Vamos a ver si lo puedes lograr. Creo que este estaba realmente difícil. Si aún no logras encontrarlos todos, detén el video y búscalos. No importa si no lo encuentras en el tiempo. Lo importante es que puedas hacerlo. Todos los viernes subiré un nuevo video con retos distintos. También estarán las soluciones a estos challenge. Así que no olvides mirarlos y también compartir. Cuerva las medidas de precaución para evitar el coronavirus. Y por sobre todo, no olvides lavarte las manos. Para más contenido pedagógico y lúdico, no olvides visitar el Instagram de nuestras escuelas. Nos estamos viendo hasta un próximo video.